No preocuparse con toda la gente legal y que salen tomando con nosotros. Vivir sin ti, vivir sin ti. La nueva, nueva. La Biazul. Bueno, buenas noches, señoras de espectáculo. Muy buenas noches, pasen adelante. ¡Feliz cumpleaños, barquitos! ¡Adiós, producciones! ¡Sígueme, sígueme, 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 sígueme! ¡No quito, Tans! ¡Ya! Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo A que te quiera más que a mi vida? Ahora no puedo vivir sin ti ¿Ay, qué será de mí? Extraño tus besos y tus caricias A que en un siguiente día pasamos Por eso nunca voy a olvidarte jamás No puedo olvidarte jamás ¡Sígueme, sígueme, 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 sígueme! ¡Eh! 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 Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? A que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti Ay, ¿qué será de mí? Extraño tus besos y tus caricias Que ya no chiquititos pasamos Por eso nunca puedo olvidarte jamás No puedo olvidarte jamás Ya no puedo vivir sin ti Tú me enseñas a seguir quedando Ahora dime, ¿cómo voy a olvidarme? Te pido que me enseñas a olvidarme de ti Ya no puedo vivir sin ti Tú me enseñas a seguir quedando Ahora dime, ¿cómo voy a olvidarte? Te pido que me enseñas a olvidarme de ti Olvidarme de ti Y que no hay fregancia, señoras y señores Hoy temprano al correo fui a buscar una carta de ti Hace tiempo que me escribes Hoy no sé lo que pasará Algo anuncia mi corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado Voy a usar de ti una tarjeta que me llevo Diciendo que descansarás Que no faltaría tu edad Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón Y esto es La de Azul Vamos a continuar Veinando y gozando con todos ustedes, muchachos Un día vi decir Que los hombres nunca lloran Pero no es mentira Muchas veces he llorado Amparado en la oscuridad Detrás de una palmera Recordando a mi amada Mis amigos me preguntaban ¿Por qué tanto lloró? ¿Cómo le acondesé? Lloró por la mujer A quien yo tanto quiero Lloró por la mujer A quien yo tanto amo Ella está lejos de mí Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Gracias, Loquito Tams! ¡Y que viva el santo! ¡Que viva! ¡Buena, Roger Pacheo! Te di mil besos con ternura Pero no, no supite corresponderme Te di mi amor con locura Pero no, no supite corresponderme Ahora lloras por mi querer Ahora puedo ser por tu amor Cuando yo te diré que te burlas ese mi amor Pero ya estás de mujer Volverás a mi querer Una aranjera entre los dos Te lo ruego, ruego por Dios Y esto recién comienza, señoras y señores Dando inicio a toda la gente bonita Por supuesto, espectacular que todos se acompañan Mentiras Todo era mentira Muchito García Hoy oficio de producciones ¡Sí! ¡Sí! Siempre juraste es quererme Amarme y ahora En mi abrazo de otro ¡Ay, qué dolor! Y acordarás de mi beso Mi cariño Sufrirás Llorarás amargamente Buscando mi amor ¡Ay, ay, ay, ay! No me hagas llorar ¡Ay, ay, ay! No, por favor ¡Ay, ay, ay! No me hagas sufrir ¡Ay, ay, ay, ay! No, por favor Todo era mentira Juraste no dejarme Mentira nada más ¡Bueno, Trujini! ¡Yo soy! ¡Bueno, Satana! ¡Bueno, Trujini! ¡Ay, qué divertido!